Un helicóptero que lleva una carga preciosa vuela a la isla de Arecibo, Puerto Rico. William está esperando en su oficina la carga que aterriza en la propiedad de Bionin Industries. Instantáneamente, toda la instalación está siendo informada de su llegada. William se une a Scott y Margaret mientras caminan hacia el laboratorio experimental. Les pregunta si el donante ha firmado los documentos necesarios, mientras Ed escucha el anuncio, toma sus cosas y se dirige a Ed también. El donante está siendo colocado y desempacado en el laboratorio junto con un cuerpo de robot. William y Ed hablan sobre los detalles de la muerte del donante y luego proceden con el experimento. Ed comprueba la actividad de la corteza de Tal y lo declara viable. William está de acuerdo con los hallazgos y afirma que su cerebro biológico será replicado dentro de un cerebro sintético. Le ordena a Ed que comience el proceso. La sonda neural diseñada para realizar la tarea se activa y comienza el proceso de transferencia del cerebro del soldado. William inicia la huella neural y trabaja sobre la aplicación de la mente humana a la sintética. Activa todas las funciones de la mente y le pide a Margaret que energice el cuerpo. La réplica despierta y William se dirige por su nombre a medida que comienza a moverse. Le pregunta quién es y William le explica que ha hecho la transición a un cerebro sintético. Mientras se conecta, comienza a enloquecer y se desgarra parte por parte hasta que William termina el experimento. William habla con Jones sobre el progreso que acaban de tener. Jones no está impresionado de que el sujeto hablara por primera vez y le asegura que necesitan mayores resultados para aferrarse a los accionistas de la compañía. William le explica que su familia había hecho demasiados sacrificios por el trabajo de su vida y le promete a Jones estar muy cerca de un gran avance. Más tarde, William conduce a casa y se encuentra con su esposa Mona frente a la casa preparando el auto para un viaje. Entra corriendo y ve que sus hijos, Matt, Zoe y Sophie, tampoco han empacado todavía. Ed entra a su casa y Sophie le da su pez mascota diciéndole que no lo sobrealimente. Le pregunta a William si habló con Jones y si ya lo despidieron. Mona los escucha hablar mientras Ed explica que el sujeto se desgarraba a sí mismo. Sin embargo, William lo interrumpe y le explica que el sujeto llegó a hablar. Ella comenta que si pudiera hablar entonces también podía sentir y que no debe traer gente entre los muertos hasta que resuelva todo. Como Mona es doctora, no le gusta esto, ya que la gente podría estar sufriendo en sus pruebas. Embala en el coche y él asegura que está al borde de un gran avance, pero impide que lo sintético alcance la conciencia. Mona comenta que tal vez le falte un alma. William no lo cree así, diciendo que es toda la neuroquímica. Ella odia su respuesta y le afirma que tal vez está perdiendo de vista lo que está bien y lo que está mal. Ed los saluda. Más tarde, conducen bajo la lluvia y casi golpean un camión. De repente, el árbol golpea el auto y mata a Mona. Luego, William cae por un alcantilado y cae al agua. Recobra la conciencia y comprueba si alguien está vivo. Nadie, aparte de él, ha sobrevivido al accidente. William no llama a una ambulancia, sino a Ed, quien ha traído su equipo ahí y sigue a William a los cuerpos. William le pide que lo ayude, pero Ed piensa que deben llamar a la policía. Eventualmente, Ed cambia de opinión y ayuda a William. Transfieren la mente de su familia al equipo. Llegan a las instalaciones y Ed le afirma que hay una razón por la que aún no han hecho clones humanos, porque nunca salen bien. Le pregunta a William si está preparado para terminar el proceso si algo sale mal. William no da una respuesta directa, él solo quiere hacerlo. Ed le muestra las cápsulas en las que podría replicar los cuerpos, pero le preocupa que William aún no haya perfeccionado el proceso de transferencia de la mente. Llegan a los cuerpos y William suplica a Ed para no compartir lo que ha pasado con nadie. Además, le pide que se deshaga de los cuerpos originales. Él accede y le afirma que lo va a encontrar de vuelta en la casa. Cuando Ed llega ahí, abre el camión y William ve que solo hay tres cápsulas para hacer los cuerpos. No puede elegir qué miembro de su familia resucitar, así que escribe sus nombres en un pedazo de papel y le pide a Ed que elija. Él se niega a hacer eso también y William termina el proceso él mismo. El papel que ha sacado del cuenco es Zoe. Más tarde, Ed le explica cómo debe tomar el cuidado de las cápsulas y cómo mantener el equilibrio químico en su interior, pero lo más importante es mantener la energía. Sin embargo, William no tiene un generador de respaldo, por lo que encuentra muchas baterías de automóviles y las conecta a las cápsulas. Ed le explica que los clones necesitarían 17 días y tienen hasta entonces para darles conciencia. Él le pregunta qué pasará con Zoe. William explica que borrará su memoria de sus unidades y nunca la recordarán. Más tarde, se le ve borrando la memoria de Zoe de la mente de los demás, pero el disco duro con su conciencia todavía está activo. Unos días más tarde, Ed está en el trabajo y se encuentra con Jones, quien le pregunta si William no se presentó a trabajar. Miente sobre por qué no está ahí. Entonces, Jones le dice que le informe si no ven el progreso con el sintético pronto, porque, de ser el caso, cerrará. Ed llama a William para informarle, explicando que si lo cierran, la empresa buscará el costoso equipo que ahora está en su poder. William le explica que tiene que venir a la casa y cuidar las cápsulas para que pueda ir a trabajar. Tan pronto como se instala en el trabajo, Jones le pega una visita y no parece demasiado preocupado porque podría estar enfermo. En su escritorio, se ve el dibujo de Zoe y cuando vuelve a casa, lo tiene con él. Mientras camina hacia la puerta de su casa, se encuentra con el maestro de Matt, que ha venido a ver cómo está porque no ha ido a la escuela en cinco días. Ed ha manejado esa situación diciéndole que el niño tiene varicela. Luego, le pregunta a William por qué no ha llamado la escuela de los niños y el trabajo de Mona para decirles algo, como si esperara que nadie notaría que su familia desaparece. Más tarde, saca todas las computadoras portátiles y los teléfonos. Él los usa para enviar correos electrónicos a la escuela de los niños y también para enviar mensajes de texto a los amigos de sus amigos, haciendo parecer que todavía están vivos. Mientras tanto, Margaret está revisando las reparaciones en el cuerpo del robot. William está trabajando desde casa, tratando de encontrar una manera de transferir la mente de un cuerpo a otro. Ejecuta una simulación fallida y está empezando a perder la esperanza. Los clones están casi listos. Ed sigue cubriéndolo en el trabajo y él sigue ejecutando una simulación tras otra. 17 días desde el accidente, Ed va a la casa de William para sacar los clones de las cápsulas. William comenta que aún no está listo porque no sabe qué falló en el último experimento. Ed explica que cada momento que se quedan en líquido continúan envejeciendo, por lo que esperar a que él lo descubra no es una opción. William decide sedarlos para poder mantener sus mentes en un estado en blanco por 72 horas y no más. Comienzan a drenar la cápsula de su esposa y ésta comienza a respirar por sí misma. William la ceda al instante. Ed está emocionado de que su experimento haya funcionado. Más tarde, instalaron todo para los clones y Ed se va asegurando que volverá mañana para ver cómo están. William continúa repasando las imágenes del experimento anterior y todavía no tiene idea de por qué falló. Esa noche, está listo para despedir a su esposa cuando recibe una llamada de Jones. Mientras le habla, se da cuenta de que cada vez que toca el clon de Mona, el corazón de ella se acelera. Cuando Ed llega a casa, William le explica que lo ha descubierto todo, lo lleva hasta Mona y le muestra lo que ha aprendido. Luego, explica que la razón por la cual la transferencia del cerebro no funciona es porque no es su propio cuerpo. Cuando lo pone en un cerebro sintético, la mente se asusta cuando no puede encontrar su propia carne. La solución al problema de la transferencia es engañada para que piense que está en su propio cuerpo, y debería ser aún más simple con la familia porque los cuerpos son sus clones. Se preparan para iniciar el proceso de transferir la mente de Mona al cuerpo del clon. William coordina el progreso de carga y luego inicia la impresión. Cuando termina, Ed se asusta de que nada esté sucediendo cuando de repente comienza a convulsionar. Ella se despierta y lo reconoce, así que la pone de espalda a dormir y hace lo mismo con los niños. Al final del día, después de todo lo hecho, Ed se va y le afirma que se verán en el trabajo. William regresa a la casa y comienza a limpiar todo y a deshacerse de la evidencia de todo lo que pasó. Por último, tiene que deshacerse de todas las cosas de Zoe y hacer que parezca que nunca existió. Empaca sus cosas y las tira lejos. Más tarde esa noche, se acuesta en la cama al lado de su esposa. William se despierta el día siguiente y no encuentra a Mona. Cuando baja corriendo las escaleras, los ve a todos desayunando como si nunca hubiera pasado nada. Mona dice que se siente genial y sale a correr. Los niños piden tortitas y él hace una para ellos. Mona está trotando cuando de repente gesticula sobre el dolor de su abdomen. Cuando regresa, Sophie vierte leche en una taza y ven que está cuajada. Mona asegura que la consiguió el otro día. William recibe una llamada de Ed afirmándole que tiene un donante entrante en el trabajo y que si no quiere que se exponga su secreto, debería estar ahí. Le dice a la familia Klon que tiene que irse al trabajo y no ver nada malo en eso. Pero Mona encuentra su comportamiento extraño. William se pone a trabajar. Él y Ed están preparando al donante para la transferencia, pero lo considera inviable porque no quiere hacer pasar a otro por la fase del rechazo nuevamente y el sufrimiento que podría traer. Jones está respirando en sus nucas y Ed está molesto porque no lo hicieron. Pero William tiene la idea de transferir su propia mente en el cerebro sintético, por lo que lleva el equipo de la transferencia al baño y realiza el protocolo de transferencia sobre sí mismo. Mientras tanto, Sophie y Mona buscan sus teléfonos celulares y no lo encuentran por ningún lado. Mona se siente extraña. De vuelta en las instalaciones, William encuentra a Ed y le comenta lo que hizo. Explica que escribirá un algoritmo que ayudará a unir la impronta con el cuerpo artificial, engañando efectivamente el cerebro sintético que el cuerpo es suyo. El beneficio adicional de estar él dentro de ese cuerpo será que podrá establecerse como la línea de base para el transferido de conciencia. William regresa a casa esa noche y encuentra a Mona molesta, confesando que siente algo que anda mal. Ella no puede recordar muchas cosas que sucedieron durante las últimas semanas. Él la consuela y le asegura que debe descansar. Va al sótano y escribe el algoritmo. Más tarde, Sophie tiene una pesadilla sobre su madre muriendo y la llama. Pero William entra en su habitación y le dice que acaba de tener un mal sueño. Él la lleva de vuelta al sótano y sobreescribe su memoria para que excluya la memoria de ellos muriendo. Mona lo atrapa ahí y le pregunta qué está haciendo con su hija. Ella quiere saber la verdad. William le revela que él los trajo de vuelta entre los muertos. Y discuten, ella le pregunta cómo pudo hacer eso. Él le dice que no podía soportar perderlos y que él tenía que hacerlo. Ella comprende. Al día siguiente, la familia se encuentra con Ed en el mercado. Mona cree ver algo y casi recuerda a Zoe. Cenan juntos esa noche y William les pregunta si deberían volver a casa. Sophie pregunta quién es Zoe y le dice que el nombre está garabateado en su armario con un crayón. Los tres comienzan a recordar pocos fragmentos sobre ella y Mona confronta a William al respecto. Él trata de mentirle, pero ella ve a través de él. De repente suena el timbre. William le abre la puerta a Jones, quien saluda a Mona y pide hablar con él rápidamente. Él le dice que sabe todo acerca de lo que ha hecho y llama a sus familiares, ya que serían posesión de la empresa. Jones no está listo para tenerlos caminando como si todo fuera normal, temiendo las consecuencias si alguien se entera de ellos. William intenta negociar con él, diciéndole que él sabe cómo hacer funcionar el cerebro sintético. Desafortunadamente, Jones no está interesado después de eso. Explica que la empresa ni siquiera es biomédica, pero en realidad es parte de la industria de armas. Jones tiene otro plan para sus hallazgos. Le ordena que le dé el algoritmo y se despida de su familia. William va a buscar el algoritmo y Jones envía mensaje de texto a dos asesinos para que se preparen. Cuando regresa, trata de drogar a Jones, pero acaba por noquearlo. Destruye el algoritmo y explica todo sobre Zoe a Mona y sobre la empresa para la que trabaja. William le explica que necesitan huir. Se suben al coche y escapan antes de que los asesinos se den cuenta de lo que está pasando. Jones se despierta y ve el algoritmo destruido, dándose cuenta de que es insalvable. Uno de sus hombres entra y le muestran el rastreador que tienen a su familia. Él le pide que no le disparen en la cabeza. Simultáneamente, un automóvil comienza a perseguir a la familia, chocando contra ellos. Rápidamente logran escapar. William confiesa a Mona que los rastreadores están dentro de ellos, adheridos al sistema nervioso central y que no pueden sacarlos. Mona tiene otra idea sobre eso y le pide que los lleve a la clínica donde ella trabaja. Cuando llegan, Mona los mete a una habitación y pide a Sophie que se suba a la cama mientras prepara un desfibrilador. Ella explica que puede freír los rastreadores de esa manera. Mientras tanto, los asesinos llegan al hospital y ven que un rastreador se oscurece. Mona coloca el desfibrilador en el pecho de Matt. Los asesinos matan al guardia de seguridad, como William está preparando para choquear a Mona. Su rastreador desaparece y los asesinos no logran encontrarlos. La familia escapa del hospital. Jones llama a alguien. William los ha llevado al puerto deportivo y va a comprobar si puede llegar al barco de Ed. Ed. Mientras busca las llaves, los asesinos llegan al puerto deportivo y toman a los niños y a Mona. Ve que se los llevan, pero no llega a ellos a tiempo. Ed está en su oficina y Jones le devuelve las llaves de su bote mientras Mona y los niños están siendo llevados adentro. Le dice a Mona que William solo necesita cooperar y que todo estará bien. Ella dice que simplemente los matarán. Mientras tanto, William llega a las instalaciones. Ed explica cómo fue todo con Jones, afirmando que él estaba en esto desde el principio. William entra y Ed se disculpa con él. Luego trata de negociar con Jones, quien mata a Ed para que sus amenazas sean más poderosas. William recrea el algoritmo para Jones y comienza el proceso de impresión dentro del cerebro sintético. Él energiza el cuerpo sin el conocimiento de nadie. Comienza a moverse y rompe sus restricciones. William vuelve con Jones y le da el algoritmo. Justo cuando Jones se prepara para matar a Mona, el robot entra y revela que está ahí para proteger a su familia. Los asesinos le disparan, pero se abre paso fácilmente. La familia se sube al auto y se prepara para irse, pero William no puede simplemente dejar atrás al robot, por lo que vuelve y evita que mate a Jones justo a tiempo. Los dos conversan y el robot explica que el cuerpo se siente como si fuera suyo. Jones le confiesa que, aunque lo maten, la compañía seguirá yendo tras ellos, por lo que William y el robot le ofrecen a Jones un trato que él no puede negar. El robot le pide a Williams ir con la familia, ya que él debería quedarse atrás y trabajar con Jones. 17 días después, un clon está listo para salir de su cápsula. La familia está teniendo unas vacaciones en la playa y William les trae a Zoe. Mona la abraza con cariño. Algún tiempo después, Jones está en Dubái vendiendo el invento de William a un anciano rico. El robot es el que hace el trabajo por Jones. Esta película poco reconocida con Keanu Reeves es una proposición moral polémica sobre la clonación, el poder de la inteligencia y el alma humana, poniendo al protagonista en un dilema prácticamente imposible que lo fuerza a tomar decisiones y a empujar el límite de su inteligencia en pos del sentimiento. En los comentarios, déjame saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gustan estos tipos de resúmenes, tengo un montón de videos parecidos en el canal. Te invito a que entres y veas toda la lista de reproducción completa. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like, y si querés, suscríbete, así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo. Master Movies. 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 Master Movies.